Hey, hey, creeré, 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 oh, creeré Hicieron falta sus profesores, incluso su rectorado Ello es lo que te da una certificación de que posees un conocimiento Y el conocimiento te da una capacidad que se llama autoridad Porque lo que te autoriza a ejercer lo que sabes es el título Dios te llama y te capacita y luego te envía No hay un llamado sin formación y no hay envío si no te forma Éxodo 17.3, Dios ayúdame en el tiempo Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo ¿Qué dijo? Dice, ¿qué dice? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados Ah, ya va, ahora tienes ¿Qué tienes? Ha ganado Ah, entendiste que tienes ganado Pero ¿Dónde lo conseguiste? ¿En Egipto? ¿Quién te los dio? ¿El faraón? ¡No! Te los dio Dios a través de Moisés A través de una palabra Dios te dio lo que tienes hoy Dios te lo dio ayer Pero lo que te dio ayer es producto de una dirección de Dios para tu vida Moisés es bueno para que le quite al faraón de encima Moisés es bueno para que le saquen látigo Pero cuando Moisés se sale del esquema de lo que ellos esperan No le agrada a la generación del desierto Lo que Moisés dicta Y lo que procuran es matar el líder Y lo peor es que declara ¿Por qué me salvaste? ¿Para qué me trajiste al desierto? Mejor era estar como esclavo Ahora me tienes que mantener ¿Ah? ¿Para qué me pariste mamá? ¿Para qué me trajiste papá al mundo? Y tiras las cosas contra la pared ¿Para qué me trajiste mamá? ¿Para qué me pariste? Ahora me tienes que pagar los estudios Ahora me tienes que pagar la universidad Y me tienes que comprar un carro nuevo ¿Para qué me pariste? Que grosero este hijo Que grosero este hijo de Dios Israel Israel no tenía costumbre de trabajar Israel no sabía trabajar Aprende totalmente a depender de Dios Los desiertos son para depender de Dios Dígame Pero no te debes acostumbrar al desierto Porque no eres gente del desierto Eres gente de conquista No te acostumbres al desierto Porque el desierto no se hizo para vivir Se hizo para formar un carácter Quiero que seas asistido por mi Espíritu Santo Quiero que entiendas que te voy a enseñar Porque mientras no entiendas Vivirás en el desierto Porque te quiero sacar a tierra de conquista Pero dependerá de ti Israel Lucas 12.24 y cierro Considera los cuervos que ni siembran ni ciegan Que ni tienen despensa ni granero Y Dios los alimenta Aleluya La generación del desierto son como los cuervos No siembran Aleluya Ni ciegan Ni tienen despensa Dios los alimenta La enseñanza en esta hora es Que el desierto fue especial para que esta generación murmurara Y eso es hacer comentario en voz baja de alguien que no está presente A fin de hacer daño o de molestar El llamado en esta hora es Para que si alguien entró en el desierto Debe entender que debe salir Si alguien está pasando un momento difícil en su vida Debe entender que es el propósito de Dios Para formar su carácter No fue Dios quien lo llevó al desierto Sino que las circunstancias que estaba viviendo Lo hacen estar en medio de un desierto Porque Dios no lo hizo pecar Antes de entrar al desierto Porque el pueblo de Israel Entró primero cautivo Y del cautiverio se sale el desierto No es la voluntad de Dios Que el pueblo entrara cautivo Era la voluntad de Dios Llevarlos a libertad Pero era necesario un proceso Entonces encontramos gente Que no entienden el proceso Y están peleando con Dios Y con ellos mismos Y no saben que hacer con sus vidas Porque fue fácil entrar en cautiverio Lo difícil es salir de él Es fácil llegar al mundo Es fácil irse a Egipto El problema está en como salir El llamado de Dios hoy es Si estás pasando un desierto Gózate y alaba a Dios Porque vas a ser un hombre Una mujer de conquista Y lo que estás viviendo Lo que está pasando contigo Es que necesita que te presente En la tierra de Canaán Para que derribes tu gigante Yo quiero que repita conmigo esta oración Y usted que me ve en esa cámara Repite conmigo esta oración Padre en el nombre de Jesús Yo te doy gracias Por la vida Que me tocó vivir Yo te doy gracias Señor Por la familia Que me distes A mi cuidado Yo te doy gracias Señor Por el esposo A la esposa A mis hijos Por el empleo Te doy gracias Señor Por el ministerio Que me has dado a desarrollar Te doy gracias Señor Porque ahora estoy entendiendo Que salir del desierto Señor es importante Pero entender que estoy en Él Por un propósito También lo es Señor yo te pido en esta hora Que me libres Señor que me enseñes A hacer fundamentos No en el desierto Sino fuera de Él Que me enseñes Señor A tener principios Que me enseñes Señor A tener base doctrinal Que me enseñes a estudiar Y a recibir Señor Tus principios éticos Morales, sociales Y espiritual Porque son los mismos Que están establecidos En tu reino En el cielo Señor enséñame A conquistarme a mí mismo Para conquistar a los demás Enséñame a vencer Mis debilidades Enséñame a vencer Señor Esta conducta Padre Que a veces me domina Y que no puedo Ir contra ella Dios en el nombre de Jesús Dame la autoridad Para gobernarme a mí mismo En el nombre de Jesús Te entrego mi vida Padre Lávame con la sangre de Cristo Sellame en el libro de la vida En el nombre de Jesús Y méteme ahora Padre En la tierra de Canaán Porque quiero conquistar Mi vida Mi vida Mi familia Y tu reino en esta tierra En el nombre de Jesús Amén y Amén ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!